Lado bajo, dale, 821, muro maniaco, lo quiero Enfermos pensamientos contra todos, del cuento los días Perdona Virgen María, se nos llevo la chingada Levas, quedas en el piso, el guiso, el grifo de mi amigo Grito, que no queden vivos, los quiero ver todos muertos Música pa' malos tiempos Lado bajo, mis carnales, y diez años pa' los presos Nunca bajen la bandera, Monterrey está caliente Metes, viajan, prenden verde, me valen puertos Corruptos en mi rap, festivo, leyes, Udersay Siempre de frente, tengo ganas de matar Enemigos siempre caen, mis carnales no se arrajan La guerra pa' comenzar bien alistados Preparados, vamos todos mis soldados El ocho, el dos y el uno Representando a mi barrio, gris pañuelo Los azul en la vida es un juego Me dijo mi jefe, no se alteren Tengo huevos, los mejores pistoleros Se encuentran aquí en la US Mexicano, siempre el grito es el himno Pandillera, un huevo pa' toda mi gente Rocote, me encuentro pa' siempre Mis grifos, asiento con este ciudadano Parachuelos en las calles, cartel de pelones Estilo de mente Que estamos centrados y nos quieren ver en el pozo Chale con esto, bola de baboso Nosotros estamos más locos, antes de guerra pa' todo Puro lado bajo, el estilo de tolo Nadie le tembla, conoce mi gente Perros de guerra, perros de pelea Pelones con la mente enferma que nunca le baja bandera Atácame tu fierro, siente que me enferga la vida Te cuesta, me gustan las brocas, perros, malas perras Las rolas a todo volumen que escucha en la leva Que todo se droga y diga la fiesta Hasta que amanezca, neve, le paro En los frenos hay crema Así empiezo Soy mexicano hasta el hueso Le sigo de enfermo en el barrio de los fresnos Puro pandillero Unos cargan cuetra y otros puestan un filero Me quedo aquí en el guero con el pensamiento enfermo Clamato en el termo y me pongo borrachote Me gusta traer los ojos como los de un tecolote Vivo aquí en el monte Entre todos los cerros y los perros de pelea Me vale quien me vea, mi ganga se chisquea Empieza el diablillo, alejale el gatillo Puro loco arrastrillo, no se ponga amarillo Cuando nos mires de frente Somos de la U.S. puro loco delincuente Órale chavalas en filita y de frente No cajes el palo, en peligro te reviente La U.S. es mi gente, yo lo digo de frente Y no ando hablando a las espaldas Yo soy solano, pero si tú eres pitazo me respaldan Soy como los lobos, siempre ando solo Joker, Dick y Cholo Y si quieren bronca, mira calle parboledas Si la libra es chido o si no, pues ahí te pierdas Y cada madre me acaban de dar el pitazo Bandillas rivales se juntan pa' cagar el palo y ya son un putazo Bueno, saca el machete, chifre la tos porque hayan pinchado ese escucho Que sepan que estamos zafados, no sacas el palo y por corta cartucho Gata mi pato, quiebra ese bloque en calor, ya son pendejos sin tener dolor Mejor mi gente era que sin la U.S. que voy y me rifo con todo el valor Nada pa' atrás, nunca jamás, tira las balas a las chavalas Y si me desquero a la guerra, el pinche piso conocerás, ya lo verás Tengo soldados mililitros pa' toda ocasión, puro pelón, entrado en acción Pero guardia no enseñé mi cantón, solo un pulón Ahora ponemos la muestra, donde el micrófono cuesta Saludos pa' ran y pa' rap y del tiempo que ahorita trajeron la fiesta Tengo a teo blanco con mi chevish, 821 el azul que es el piz Ese morita me pone en la verga feliz, con su barriz Banda mi homie a quien le paro la llena, la huacha como pinches nacos Todos saben que adentro yo traigo al diablo y nunca me aplaco Dos pinches pelones haciendo revoluciones Fileros, machetes, cincuentes en ocasiones Andamos en las raflas, todas las clicas quemando De bolos nos paran por la cinta de malandro No hay pedo, carnal 8, 2, 1, trae el mando Dales 17 y déjalos en 5, 4 Cártel de pelones, fechas representando Y a escubo de mamadas y vamos por unas vainas Hacer más de una sema que de una yo tengo ganas Forja la marihuana y fuma y pasa la bucana El pinche Malibu preparado pa' la acción Homie dame la atención y vamos por unos ojos que desea este pelón Me gusta la buena vida en el puro cotorreo Porque en las pinches calle la mala vida es la que llevo Y para los chavalas la pinche vida termina La clica más loca ya sabes que esa es la mía Banderas en las caras porque nunca hayan torcida Raza mexicana 8, 2, 1, siempre unida Para tumbar chapetes de mis homies tengo esquina En la clica más loca nacida en Apodaca Estamos bien dispuestos a dejar ahí la calaca Ya te salvaste de una al tiro con mi placa Con drogas y fileros mis homies y mujeres Me gusta disfrutar en la noche de los placeres En las calles gobernamos, parecemos los reyes Directo del manicomio son salidos estos güeyes Suena mi celular, un número desconocido Eran unos cagaleras, quieren bronca conmigo Me la pelan pendejos, nos voy a dejar dormidos Solo a Dios le pido que cuide a los míos Viene la guerra, quema banderas Vete a la verga, aleva, conmigo no juegas O sea es la mera, 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 mera Juntan los soldados y un manda una alerta Enemigos van para el cielo, Diosito abre las puertas Soy del lado bajo, del lado más enfermo Aunque sean un chingo, no pueden detenernos No juntes piedras, que ellos las adienten Encargamos los nudillos para quebrar de los dientes Con un filero en mano, pañuelo bien amarrado Todo cagado, corriendo chaval Cuando ves al chavos armado Somos la pandilla, malandra más conflictiva Mi vida es tu vida, todos uno de por vida Vestimos a tu familia, de todas de negro Biches pendejos, no jueguen con fuego Bum, bum, no jueguen con fuego, pendejos Javi del depo, el rana, el volado Aquí presente, el doer bien prendido Temor, el pecha, lado bajo, familia pendejo Lado bajo, ese lado bajo Lado bajo, esa odeja deốt Tomin build lo bajo, del lado bajo, eclatega ¡Suscríbete! Lado bajo,ing bueno amarrado ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.